qué rollo raza pues estamos en un nuevo vídeo en el vídeo de hoy puede estar leyendo el título vamos a ver la diferencia entre no traer un flow master airflow magna flow etcétera todas las marcas que existen de no traer a traerlo el día de hoy nos trajeron este una silverado que es 57 mexicana de agencia es una parece 400 de 60 se los voy a enseñar es una roja y el cliente me les trajo para ponerles el flow master es un serie 40 ahorita lo voy a demostrar les voy a enseñar cómo es que suena sin flow master y cómo va a sonar ya con el flow master instalado y también vamos a grabar un poquito el proceso de cómo hacerlo entonces ya está mire se lo voy a enseñar y hoy es el cumpleaños para que los feliciten de ahí felicidad viejo foto qué rollo se va a cambiar el sonido de la de la aquí lo pusimos de la rampa esta es la silverado que año 2000 de 2000 mexicana de agencia está el motor 57 trae mira le pusieron la bala doble porque es no al lado un resonador mira una bala que le decimos bala mira este es el sistema de escape actual nosotros nos vamos a reemplazar vamos a usar esta parte esta parte vamos a meter un master se va a utilizar un poco de tubería también de hecho este está soldado ya vio este tiene soldadura y acá acá está completo creo que hay debe de estar jugando yo creo y tiene hoyito a lo mejor y tiene un poquito de esta fuga por ahí pero bueno esto lo vamos a hacer dónde está el flow master dónde está el flow master y este es el flow master que se le va a instalar a este acelerado flow master es un serie 40 y este es el flow master nuevecito al paquete como que este carro no lo trae en la playa o que este el celular tiene ese defecto no es así necesita una parte anticorrosivo no cuarraza ahorita les voy a enseñar cómo suena actualmente el acelerado de esta 2000 ahí la va a prender me voy a dar el pedacito a encenderla no es así eso te ayudo jajaja como como la fila también le conectaste la pila no conecta la hora es que lo voy a grabar pues ya no más malayol no tiernito ya lo pusiste mira todo lo que estaba tomando el chile antes que fuera te ganó la cara cofa chele lo dejaste pero aquí lo recibí yo courado la bajaste o asi estaba ella o asi son es así vienen es como 400 supongo nos vemos de abajo viene más , porque ya que viene así normalmente todos los cheyanes vienen así Chéquense como suena Sin Flowmaster Y pues no trae silenciador Trae una bala Sonará menos Pero suena un poquito más ¡Súperándelo! ¡Ya! ¡Súbete! Acelérale poquito Fallas técnicas Fallas técnicas ¿No tiene gasolina? No, está hasta abajo ¿Eh? Está hasta abajo Está hasta abajo Abajo la raya Eso bien Lo que está marcado A ver Dale Ahí está Déjalo así Miren raza pues Como ven Si se escucha Se escucha la madre No sé si lo diga Más de la bomba El sonido que está dando ahorita Está directo todo ¿Vale? Ya 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 Entonces así es como suena actualmente Ahorita José Va a reemplazar Como les decía El La bala esta Nosotros decimos bala Se va a mochar Se va a poner tubo Y se va a poner Flowmaster El que les enseñó El que les enseñó Y pues José aquí va Va a cortar No quiso cortar con la plasma Va a cortar con esta madre Y pues va a soldar Con microalambre Con esta Son 35 amperes Necesado Para que entre bien la soldadura Va con oxígeno Entonces Los invito a Que se queden aquí en el video Y vean el cambio En el escape En el sonido de escape En este carro Pues raza Como vieron Este fue el proceso Para instalar El Flowmaster Pero se los voy a dejar aquí Más detalladamente Chequense ¿Está caliente todavía? Sí Sí, ¿no? Sí Bien, aquí está El Flowmaster Un pedazo de tubo Y vean la soldadura Bellísima Que se va a empezar Y No le hicieron nada Acá siempre No ¿Qué es lo de acá? ¿Nos traes tiempo? ¿Qué es lo de acá? ¿Qué es lo de acá? ¿Qué le digo? Una de dos Si quitamos ahorita Y se nos cae un tornillo Valió madre La otra Es que me lo traigan Porque el manifiesto Necesito quitarlo Frío, frío, frío Porque si lo quito ahorita Se cuercen ¿Y nos trae chancelito? Para dejarlo El carro Necesito que me lo deje Una tarde Para en la mañana Entrarle Si me lo traes en la tarde O si lo dejas Desde ahorita Creo que se enfría Bueno, Raza No le quedan muchas postas Eso que te aguanten No, ya le tomé Quedaron algo bello Bueno, Raza El cliente Va a decidir hacerlo después Por cuestiones de tiempo Hacer esto El jale este Porque va a llevar Su tiempo De quitar manifold Y puede ser Que se haya acapado Algún tornillo De ahí Y pues se ocupa Que esté completamente frío También Entonces Vamos a atender Un poquito en eso Pero La intención del video Era dejarles Como iba a sonar ¿Cómo crees que suena? Cha, cha, cha Algo más serenito Menos escandaloso Pero bonito Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo suena Prendelo O abajo No, aquí arriba Vamos aquí Ponlo No, te voy a ocurrir Bajar la rampa Porque vas a aplastar A la verga No, te voy a ocurrir Bajar la rampa Porque me vas a aplastar A la verga Vamos a ver Pinchirruidajo No, acá enseguida Mira nomás el cuerpo escultural Una toma épica era Vuelta, vuelta Qué hermoso ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, la arma Sí, la arma Dale ¿Por qué le has conectado El cable escudo? Porque O sea Conectan un IP Unos muchos fondos así Pero Unos pequeños De computadora De pila Algo que se vaya a tierra Sí, algo que se vaya a tierra Hasta parece que sabe ¿No? Tú parece que sabe 10 años de moflero Allá con Manolo Mofles Manolo Mofles Manolo Si estoy viendo el video Dijo José Que no valias verga Eso es nomás bonito Mira Dale un aceleroncito Ya Espérate Espérate No lo apagues Vean lo más El sonido Apágalo otra vez Y préndelo Me gustó Como se escuchó Oye Pues manda a acabar La gota Mío ¿Está bien? Al otro chavalo Le cambió la punta Manda Se puso La punta Se murió Se escucha bonito ¿No? Este es el cliente Nomás que no le tomaba video Dije Que a lo mejor no quiere salir en YouTube Jajaja Esta bonita la La 400 ¿No? Pero más Está chingona Oye que bonito suena Sí De patito Sí Espera No Lo pintaste tú Está bonito Ahí acelerale Un poquito Se escucha bien bonito ¿No? El airflow Hubiera sonado un poco más No está bien Este suena más finito Vamos No está mal No está mal No está mal No está mal Estaba atracalando Sí, amor Espera 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 ¿Qué rollo? Qué chavo Nada Venía sin guapas Mira Espera 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 Ah, sí Se le tienen que sacar las fibras Que se caliente Y suena un poquito más chilo Oye ¿Me escuchas? Estaba grabando un video Va a salir en el YouTube Es la otra semana Se escucha bien chingona Y ahí está la competencia Ahí está el más viejo Mira Nomás que se lo pintaron rojo Rosado Dale otra Mira Y suena bonito Sí, suena bien chingón Bueno raza Ya saben Como El cambio De stock A Ya con un Flowmaster Serie 40 De Serie 40 Para motores V8 Suena muy muy chingón Y está bonito el carro De mamá Pues en el video del día de hoy Me acompañó aquí Chechi Cheché Cumpleaños por cierto Trabajito Ay No chiles Te dejaste Y por ahí anda Generador Grame generador Y su servidor El Arro Entonces Pues Si les gustó el video Dejen por ahí un like Un comentario Y me apoyan bastante Compartiendo el video Nos vemos en un próximo video